Quienes trabajamos en televisión estamos muy contentos con la llegada del color. En mi casa tengo un Char Color. Su color es el que más me ha gustado. En mi Char Color se aprecian los colores con máxima naturalidad. Su manejo es sencillito. Además, mi Char Color trae control remoto. Los que saben de televisión Prefieren el color deseado. Creamos tecnología, producimos calidad. ¡Gracias por ver el video!